Cada 10 años, según lo estipulado en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, se abre la oportunidad para repensar sobre el quehacer de esa institución a través del Congreso Universitario. ¿Pero por qué es tan importante? Vamos a verlo. Bueno, la importancia que tiene el Séptimo Congreso es que se reúne a los tres estamentos que tiene la Universidad de Costa Rica, profesorado, administrativo y estudiantado. Y la trascendencia es que si no hay reflexión, no hay cambio. Que se celebra cada 10 años y donde nosotros los administrativos, como administrativos, tenemos la oportunidad de hacer grandes cambios por el bien de toda la comunidad universitaria, principalmente el administrativo. Bueno, es importante porque revisamos los 10 años anteriores, que fue lo que hizo la universidad los 10 años anteriores, y también proyectamos los próximos 10. Yo creo que es un momento de cambio, todo el mundo lo nota. Es fundamental, porque en este Congreso y como ha sido en los anteriores, se dan los procesos más importantes estructurales para la universidad. Entonces, la participación, la continua reflexión, la revisión, estar actualizado a lo que está pasando en el país a nivel mundial, es importante para una universidad de Costa Rica, con el prestigio que tiene, con el currículo que tiene, y lo importante es la autocrítica. Esta semana arrancó el séptimo congreso universitario, en el cual se discutirá mediante 11 comisiones el vínculo de la universidad con la sociedad, con el fin de realizar reformas a la estructura organizativa y la labor académica del alma mater. Aproximadamente se contará con la participación de 800 congresistas, de los cuales 87 son de sedes y recintos. Es un evento que la Universidad de Costa Rica, de acuerdo al Estatuto Orgánico, realiza cada 10 años, y es convocado por el Consejo Universitario para reflexionar sobre nuestro quehacer, autovaluarnos y hacer proyecciones de una década sobre los cambios que se deben de hacer. En esta ocasión se recurrió a la experiencia del rector de la Universidad Autónoma de México, José Narro, quien resaltó durante la inauguración del Congreso que las universidades latinoamericanas tienen grandes desafíos. Son muchas las tareas, yo puedo mencionar que hay retos de orden cuantitativo. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo, que no le toca nada más a la universidad, pero para aumentar la cobertura. Necesitamos más jóvenes dentro de la educación superior. Necesitamos más jóvenes preparándose en las distintas áreas científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas, administrativas. Necesitamos, por supuesto, vencer el reto de la calidad. La experiencia que tienen de ellos de universidad como vínculo con la sociedad es muy importante. A pesar de ser la universidad más grande, es una universidad que está ocupando siempre los primeros lugares en el ranking de universidades latinoamericanas, tanto por su proyección académica como investigación y casualmente también por estar muy presente en la sociedad mexicana. Por eso creímos que era muy importante que un rector de una universidad pública de tanta trayectoria pues inaugurara nuestro congreso con un tema casualmente que tiene como nombre universidad y vínculo con la sociedad. El martes 18 de marzo se dio inicio a las sesiones de trabajo, las cuales se extenderán por cuatro semanas.